Por aquí está, por ejemplo, uno de estos jóvenes, que aquí está arriba, esto fue el día 12, en la tarde ya, estaba aquí en unas nubes ya, medio oscuras, era como el atardecer, ¿no? Está el teniente Salazar Villafaña, el sargento Javier Huérfano, ¿dónde están? Ahí está Salazar, Salazar, ¿tú estabas aquí arriba? Sí, señor. ¿Cuál eres tú, Salazar? Tiene la bandera. El que tiene la bandera, Salazar Villafaña. Salazar es un humilde y gran soldado de la infantería marina. En ese tiempo, ¿tú eras qué? ¿Alferen Navío? Teniente de Fragata, mi comando. Teniente de Fragata, ¿y ya eres teniente de Navío? Sí, señor. Teniente de Navío. Y es de los comandos de la marina, de la infantería marina. Bueno, aquí está el teniente, ¿eh? Salazar Villafaña, el sargento Javier Huérfano. ¿Dónde está Huérfano? ¿Ya tú eras sargento, Huérfano? Sargento primero. ¿Ya eras en ese tiempo? Sargento segundo, mi comandante jefe. Eras sargento. ¿Tú estás aquí en este grupo de soldados, verdad? Sí, mi comandante jefe. Bueno, y muchos de ellos se quedaron aquí con nosotros, son sargentos, son tropa profesional. Otros se fueron a su casa, cumplieron su servicio militar, cumplieron con la patria. Siéntanse orgullosos, muchachos. Y ahí está el pueblo que los reconoce como su muy digno soldado. Su muy digno soldado. Bueno. Gracias. Gracias.